Vos estás loco, eso es un mentiroso, de verdad te lo digo. No, Nazarena, estás mal. Volví a la pastilla, Nazarena, en serio. Estabas mejor antes. Me lo dijiste vos en la cara, que vos y Garbellano, y vos cagándote la risa con eso. Y ahora lo negás, y ahora me decís... Pero vos te estás diciendo que lo hiciste... Y ahora me decís que lo hiciste obligada. Ahora que vos lo acabas de nombrar, yo te lo digo. Y ahora vos me decís... Es decir, que yo y Garbellano hicimos las cosas. Lo hizo Luciano, y lo hizo perfectamente... ¿Y vos qué? ¿No hiciste nada? ¿Vos no hiciste nada? No, no, no. ¿Yo qué voy a hacer? Ahora sos la pobrecita. Ahora sos la... Ahora sos la víctima. De verdad te lo digo. Lo tuyo. No, de verdad. Nazarena, es un caradurismo. Esto de ponerte en víctima, Nazarena, yo no lo puedo creer. Vos fuiste cómplice. Fuiste cómplice, Nazarena, cómplice. Y ahora vas y pedís disculpas. Vas y venís todo el tiempo, Nazarena. Le mordés todo el tiempo la mano al que te da de comer. La mordiste en este programa. Se la mordiste a Gerardo. Se la mordiste a Garbellano. Una frontera. Vos sabés que lo de Fabián, yo te lo dije a vos personalmente cuando llamaste por una producción. Que vos dijiste que se había arreglado conmigo. Y yo te dije que la producción de Paparazzi no iba a salir publicada, que no se iba a hacer. Y te expliqué por qué. Me puentearon 10.000 veces, porque me puentearon, justamente para producirnos, me puentearon mandándome material de voz con Fabián Rodríguez, que te dije que ese señor no iba a salir publicado en mi revista. Lo dije y te di las explicaciones. Hablamos de Fabián. No entiendo lo que estás... ¿Por qué entró Fabián en todo esto? No entiendo. Hoy lo hablé con el abogado de Fabián y lo hablé con el socio de Fabián, que ya está aparte. Ahora, aclaremos lo tuyo con lo mismo. Pero yo te estoy teniendo una explicación sobre el ataque injustificado y todas las barbaridades que se están diciendo de lo de Guapaz. Y me salís con una producción de Paparazzi. Porque vos estás hablando de gente que tiene que ver con mi grupo de trabajo, con respecto a una obra de teatro, con respecto a gente que sí me importa. Y como yo sé que muchas de las cosas que está diciendo no son exactas, entonces digo, bueno... ¿Pero qué dije? ¿Decime qué dije que es inexacto? A ver, decímelo. Desde que vos estabas sufriendo una temporada que no sé por qué lo sufrías, porque yo veía que en las reuniones... Todos los días, todos los días de semana... Pero ¿por qué...? Discúlpame, Nazarena, si era así, si lo estabas sufriendo como lo estabas, ¿por qué no te fuiste? ¿Por qué no te fuiste antes? Porque tenía un contrato. ¿Por qué empezaste la temporada? No tenía un contrato. ¿Cómo? ¿No lo tenés también? ¿No tenés firmado un contrato de 10 años con Luciano Garbillano? ¿No lo tenés un contrato? Este contrato quedó resuelto debido a que quién es mi representante. ¿Cuándo? Por supuesto, por supuesto. ¿Cuándo quedó resuelto? Cuando mi abogado le mandó las seis cartas de documento a Luciano para notificarlo de que este contrato, que yo quería recibir ese contrato, porque quién es tu representante no puede matarte en cámara. No puede matarte. Hay una cláusula que si vos le pedís ese contrato a Luciano Garbillano, hay una cláusula que cualquier representante tiene que cuidar la imagen de su artista. Y él a mí me mató. No quiero hablar de él puntualmente porque eso se está encargado. Pero bueno, ¿entonces de qué podemos hablar? Es inexacto lo que vos te estás diciendo. ¿Es inexacto? ¿Es inexacto realmente? A mí no me gusta. ¿Es inexacto que vos te cansaste de mandarlo a Garbillano a negociar con Sopovi para que le pegaran la costilla? ¿Es inexacto lo que estoy diciendo? No, no, no. Es verdad. ¿No es? Y ahora volvés con Sopovi. Ahora resulta que Garbillano es el peor del mundo y Sopovi es el mejor del mundo. Después de todo lo que dijiste, hiciste... No, no. Me está mezclando absolutamente... No, no te estoy mezclando. Vos mezclás todo el tiempo, Nazarena. No estoy mintiendo tanto. Está... ¿Por qué estás mintiendo tanto? Cuando me tenés que contestar me hablas de Fabián. Y cuando me tenés que hablar de Fabián me hablas de Luciano. Porque vos me estás metiendo por la ventana personajes que yo no quiero. Es decir, ¿por qué no me llamás por Nazarena Vélez? ¿Por qué me manda mensaje del embarazo de Nazarena Vélez con Fabián? Ahora le queremos enchufar un... ¿Quién te mandó un mensaje del embarazo? Pero yo... Pero, escúchame. Todos los medios, todas las versiones que están flotando todo el tiempo, ¿vos te crees que yo no sé dónde salen? ¿Vos te crees que yo no sé? ¿De dónde? Decímelo. De vos. Ah, bueno, Luis. De vos. La verdad... De vos. De vos. Andá, andá, que yo... Vos sabés muy bien que yo arreglé un tema que tenía que ver con Jacqueline Dutra. Andá y hablá más allá de lo que ustedes hablaron al público. Andá y que Jacqueline la convoco para que haga escuchar las grabaciones con tu voz de los mensajes que se jaban en una casa de familia. Luis, ¿te acuerdas que no podés sostener la discusión? No, no la puedo sostener. ¿Sabés por qué, Nazarena? En algún lugar, en algún lugar me cansé. Me cansé que me... ¿Sabés qué? Me cansé de que me tocaran el culo. ¿Entendés? Comenzando por tu mamá, que se llenaba la boca diciendo que nosotros te tendríamos que haber pagado por todo, por todo lo que publicamos, fotos tuyas, y las tapas que hicimos y la plata que ganamos. Yo estoy llamando bien. Yo también te estoy llamando bien. Luis, 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 Nazarena, por favor, porque yo tampoco entiendo mucho el tema. A ver, ¿qué es lo que más te molesta a vos, Nazarena? ¿Me lo podés aclarar? Nada, Jorge, realmente es mentira, es mentira todo lo que se está hablando, todo lo que Luis está poniendo y que está haciendo una gran ensalada, es mentira. Es mentira lo de Luciano, es mentira lo de que me golpeaba la cabeza. Digo, hoy tenías a Juanita, respeto, hablando, y vos decías que sí cuando estaban hablando hasta de los hijos, y digo, ¿por qué yo tengo que soportar que Bárbara y Gonzalo estén escuchando cosas que es mentira? Que el propio Luis me dijo, la verdad no puedo creer la que está viviendo. Él mismo lo puso una y un millón de veces en paparazzi en el verano, y yo tengo todas las revistas, donde él contaba que yo llegaba temprano, estaba todo el tiempo en mi camarín, con mis criaturas, que no me metía con nadie, y ahora era la más hija de Remis, puta, yo no lo puedo creer. Bueno, perdón, 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 estamos hablando del comienzo, el verano, porque después hubo cosas y situaciones que yo pude comprobar, yo las pude comprobar, ¿cómo fueron? Luis, por favor, vos dijiste que la billetera yo se la entregué en la mano cuando estaba desnuda diciéndole que me había sacado el view, y se dio claramente en el estacionamiento como él viene a arrebatarme la billetera, a golpearme, se lo pido por favor, vos dijiste que fuiste testigo de cómo, en el programa siguiente del día de mi renuncia, cómo yo le había entregado desnuda la billetera a Luciano en la mano, y después salió el video, ¿y dónde está eso que hemos visto? ¿Qué fue una alucinación? Sí, sí, quiero que pase en ese video, quiero que pase en ese video. Lo tenés, cuando quieras lo tenés. Bueno, mandalo. Dale. Ahora, Nazarena, una sola cosa quiero decir yo, porque está muy bien que vos pidas coherencia, le pidas coherencia a Luis, vos sentís que es incoherente y todo. No, no es coherencia, que no mienta. Bueno, está bien, digamos eso. Nazarena, vos estás pidiendo algo en lo que vos últimamente venís incurriendo, sistemáticamente. ¿Cómo? No, yo no miento, Jorge. Todo el tiempo. Decime en qué. En todo. En todo, en absolutamente en todo. Es como... Ya, ya, te empiezo a nombrar ya, Nazarena. Ya te lo empiezo a nombrar. Ya te lo empiezo a nombrar. Vos, por ejemplo, ahora sos capaz de decir que vos no tuviste nada que ver con los afiches de la mujer de Gerardo Sofobich, y eso es mentira. Vos te vanagloriabas de haberlo hecho, de haber sido una de las partícipes de eso, y me lo decías a mí cagándote de la risa. Y ahora lo negás. ¿Eso es mentira o no? ¿Ahora me lo negás? No, no, perdóname. No, yo no te niego absolutamente nada. Yo lo que te digo es que yo estaba al lado de un hombre que había hecho eso, y yo tenía que cerrar el pico. ¿Y por qué no lo decís quién lo hizo, los afiches? ¿Pero lo hiciste? Perdón, obviamente. Perdón, ¿quién lo hizo? A ver. ¿Quién lo hizo? ¿Vos estás hablando en serio? Sí, yo lo hice. No, eh... ¿Cómo te contó qué hizo los afiches? ¿Vos? Yo te dije... Bueno, listo, Jorge, ya está. ¡Vos me lo contaste a mí en la cara! Vos estás loco y sos un mentiroso, de verdad, te lo digo. No, Nazarena, estás mal. Volví a la pastilla, Nazarena, en serio. Estabas mejor antes. Me lo dijiste vos en la cara. Que vos y Garbellano, y vos cagándote la risa con eso. Y ahora lo negás. Y ahora me decís... Pero vos te estás diciendo que lo hiciste... Y ahora me decís que lo hiciste obligada. Ahora que vos lo acabás de nombrar, yo te lo digo. Y ahora vos me decís... Que yo y Garbellano hicimos las cosas. Lo hizo Luciano. Y lo hizo perfectamente... ¿Y vos qué? ¿No hiciste nada? ¿Vos no hiciste nada? No, no, no. ¿Yo qué voy a hacer? Ahora sos la pobrecita. Ahora sos la... Ahora sos la víctima. De verdad te lo digo. Lo tuyo. No, de verdad. Nazarena, es un caradurismo. Esto de ponerte en víctima, Nazarena, yo no lo puedo creer. Vos fuiste cómplice. Yo te hablaba de tu programa. Fuiste cómplice, Nazarena, cómplice. Y ahora vas y pedís disculpas. Vas y venís todo el tiempo, Nazarena. Le mordés todo el tiempo la mano al que te da de comer. La mordiste en este programa. Se la mordiste a Gerardo. Se la mordiste a Garbellano. Y vas, la vas a seguir mordiendo porque esto es esencia, Nazarena. Recomerá ahora. ¿Se cortó? Bueno, a ver, yo cuando le... A ver, ¿qué me enoja? ¿Qué me enoja a mí? Que te diga vos que estás mintiendo. Entonces, a mí, yo hasta acá me callé la boca y dejé porque era una pelea Ventura-Nazarena. Ahora, que diga, que lo acuse a Luis Ventura de incoherencia y de mentira. Alguien que basó su carrera en esos dos elementos, perdone, le pido disculpas a la gente. Me cansé. Yo llego hasta acá. A mí, cuando me mienten en la cara, la verdad, tengo cara de pelotudo, pero no soy ningún pelotudo. Entonces, no quiero que me mientan más en la cara. Porque si ella tuviera la razón, no me cortaría. Seguiríamos la discusión. Y de última, Nazarena, vení acá y lo hablamos cara a cara. Y yo tengo la lista de absolutamente todas las veces que mentiste y te diste vuelta como una media. Entonces, me cansé. Yo no me iba a meter en esta pelea porque no era mía. Y quiero decir algo, porque también Nazarena anda diciendo por todos lados.